Una alta inscripción ha tenido el Encuentro Nacional Yo Opino Es Mi Derecho que se va a realizar desde el 26 de marzo hasta el 3 de abril y que tiene como objetivo conocer las opiniones de niños, niñas y adolescentes de todo Chile que serán consideradas en la construcción de la nueva política de niñez y adolescencia y su plan de acción. La actividad es organizada por el Consejo Nacional de la Infancia en conjunto con el Ministerio de Educación. La Junta Nacional de Jardines Infantiles, la Fundación Integra, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, UNICEF y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. En la región de Ojiín se van a participar más de 40 establecimientos de variadas comunas, además de Jardines Infantiles de Junji e Integra. El Consejo Nacional de la Infancia hace un llamado a participar activamente durante el mes de abril en una consulta ciudadana a través de las escuelas para saber su opinión y con ello poder ir orientando nuestras políticas públicas. Invitamos a todos los colegios y escuelas a inscribirse para poder ser partícipes de este evento tan relevante para nuestro país. Hay dos formas de participar, una es a través de esta página web y la otra a través de la participación del colegio donde se realizarán actividades de aula especialmente diseñadas para cada nivel educativo donde los niños tendrán la posibilidad de participar efectivamente y de una manera muy real y concreta en la elaboración de las políticas públicas de nuestro país. La primera parte de la iniciativa consiste en un diálogo de aula con los alumnos a través de preguntas y lluvias de ideas las que serán registradas e integradas en el proceso de desarrollo de la nueva política de infancia. La segunda etapa se va a realizar a través de la página web www.yoopino.cl donde niños, niñas y adolescentes podrán entregar sus opiniones.